El invicto Giovanni Rey Vargas nos comparte su estilo y su técnica para golpear el costal. Mi técnica para pegar al costal es marcar bien los golpes. Es un reto que sea totalmente tirado el golpe. Es un reto que sea bien de abajo hacia arriba para definir todos los golpes.